Conocía algunos documentos desde antes de que yo informara y ya no hay Cisen, ya no hay espionaje. Yo llevo muy buenas relaciones con los representantes del sector empresarial y ellos están en su papel, ellos tienen que defender a su gremio, pero yo también tengo que defender, no a mi gremio, al pueblo de México. Pero el presidente sí existe ese documento, entonces, una propuesta. Ah, sí, me entregaron una propuesta y hablé con ellos y les dije qué se podía y qué no se podía. Entonces, es válido que cada sector haga su planteamiento, pero tenemos que pensar en el interés general y poner por delante siempre el interés del pueblo, el interés de la nación. No puede haber, como era antes, un gobierno faccioso. El gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría.